Pero mire, nos vamos a cambiar, si dije que no lo haríamos el día de hoy. Tenemos un reality, pero un reality gran hermano, ¿sabe dónde? ¿Dónde? En Irlandia, no. No, para Sudáfrica completo. Ah, muy bien. Con leones. Participa. Bueno, de hecho la mujer que tiene que ver en esta pelea es de Sierra Leona y este otro señor es de Gana. Gana. Usted dice, ¿qué es lo que pasa acá? Que perdió. Este señor de Gana le pone un charchazo, pero de estos olímpicos. ¿Por qué dirá usted? Todo partió porque la chica, esta chica, se metía al baño a ver los desnudos. Quería ir a ver el cajito del negro. Y ahí tenía, claro. Miren, si lo está desafiando. ¿Por qué? Pégame, le dice. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, guay de mierda! Usted sabe que el tipo tenía todo para ganar. Era el elegido del público, pero con eso te fuiste para la casa. Manicón, ese es Manicón. Gran hermano, África. ¡Oye, pero buen bruto! ¡Oye, súper bruto! Porque le pego como empujón primero a la pechuga y después a la taza. Y tiene así la manota, ¿no? Pero buen fue Manocorila. Debería decir, oye, lo dieron al estado de la cuestión y después preso, fíjate. Lo más probable es que haya pasado algo judicial. Yo creo que no le voy a decir que al Zafari con un ánimo. Si tú te pegas, si tú te pegas con otro integrante, te echan. Exacto. Dicen. No sé. Y debería ir a tribunales. Yo les quiero dar un dato anecdótico, Zófica. Ustedes saben que el animal que mata más humano en Zófica, ¿cuál es? El hipocótamo. ¿Qué? Muy bien, señor. Hay una crisis tremenda con los rinocerontes también. Oye, esto pasa en Argentina, Direct TV. ¿Quiere hacer una campaña para decir? Ve lo que quieres ver. Por eso somos Direct TV y por eso tenemos millones de canales para que puedas disfrutar. ¿Y cómo? Véalo de una manera muy inteligente. A ver. Escuchemos, por favor. ¡Hija! ¡Qué segundo! ¡El trinco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gigante que está! Sí, está enorme. ¡Qué impresionante! Tiene los mismos ojos de Rubén. ¿De Rubén? ¿Parece? Puede ser. Bueno, a mí me da... A mí me da Nacho. Si no viste por las cejas que tiene. Así como que le marcan los ojos así. Sí, sí, sí. Discúlpame, pero para mí tiene la forma de la boca de Cecilio. ¿Ves? Como la comisura, ¿no? Muy de Cecilio. Sergio dice que sí vola a él. Calco del abuelo. Mira esas orejitas. Igual, mamá. Es más de nuestra parte de la familia. Miren esa frente. La verdad, no sé. No sé a quién se parece. Así es, ve lo que quieres ver. Así comienza el Zapping. Yo sé que Eduardo...